El escritor Francisco Trejo es originario de la Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria ha escrito cinco libros, entre ellos El Tábano Canta en los Hoteles, el cual en esta ocasión vino a presentar ante un grupo de jóvenes interesados en esta obra. Un grupo de jóvenes que desean charlar conmigo acerca de una obra en particular que publiqué en 2015, aquí en el estado de Guerrero, que se titula El Tábano Canta en los Hoteles. Mi vida como escritor hace poco que inició, de manera formal, y bueno, el estado de Guerrero me ha brindado grandes oportunidades de publicar mi obra y de conocer gente, y el hecho de que esté hoy aquí compartiendo con los jóvenes es resultado de esa apertura a la cultura nacional que nos ofrece el estado de Guerrero a través de la Secretaría de Cultura. En la actualidad cuento con cinco libros, el primero de ellos es Rosaleda, publicado en 2012, el segundo es La Cobija de Ares, publicado en 2013, El Tábano Canta en los Hoteles, 2015, Epigramas inscritos en el corazón de los hoteles, 2017, y el más reciente se titula Canción de la tijera en el ovillo, publicado por la UCEBA, una universidad del Valle del Cauca, Colombia. Me inspira básicamente la tradición de la poesía, sobre todo la poesía grecolatina, que hasta la fecha es la que más me ha apasionado y ha provocado que yo escriba tratando de imitar algunos discursos de la antigua Roma. Ahora el libro que voy a presentar el día de hoy, digamos que tiene un corte muy grecolatino, como lo decíamos en un momento, y actualmente estoy escribiendo otro tipo de poesía más meditativa, más de largo aliento. A futuro pues tengo pensado reeditar este libro, El Tábano Canta en los Hoteles, porque pues me lo han pedido bastante, no solo aquí en México, sino en otros países de América Latina. Se pueden escribir varios libros a la vez, pero yo prefiero terminar uno, y una vez concluido empezar con otro proyecto, porque de lo contrario me desconcentro bastante. Normalmente cuando vuelvo a los libros escritos, a los libros publicados, pues siempre hay algo que me inquieta, la sensación de que lo debí haber dicho de otro modo, pero yo creo que eso es parte del proceso creativo. Nunca va a terminarse de escribir un poema, es lo que yo pienso. Bueno, yo creo que si no les gusta es porque no se han acercado al género apropiado, al discurso apropiado, la literatura se maneja básicamente por discursos, entonces no han encontrado ese discurso que se relacione con sus vivencias, que se relacione con sus sentimientos, pero el día que lo hagan estoy convencido de que les va a gustar la literatura. Agradecer a toda la gente que me recibo hoy aquí en Taxco Guerrero, y deseo profundamente que no sea la última vez que me invitan, porque disfruto mucho este diálogo con las personas, particularmente con los jóvenes que son los que hasta el momento se han interesado por lo que he escrito. La charla se llevó a cabo en las instalaciones de Casa Borda, donde Saturnino Abarca, director de dicho lugar, le dio la bienvenida. Francisco Trejo es egresado de la Universidad Autónoma de México y es licenciado en Creación Literaria.